En primer lugar, agradecerles a ustedes como periodistas el interés que tienen de que nosotros les digamos la necesidad que tenemos aquí. Y yo me gustaría directamente de que al que le compete, directamente que los ayude en la situación de estos reductores aquí, porque directamente ustedes saben que para nosotros es un peligro, para los niños es una comunidad escolar grande y trafican por sobre de la carretera. Y aquí los carros, carros, motos, buses, todos caminan a gusto y antojo a alta velocidad. Y pedimos a las autoridades competentes directamente, hombre, los ayuden a eso. Y ustedes como periodistas, mis hermanos, que ayudan mucho, ayudan bastante a comunicarle a la gente, a los superiores, que directamente, antes que haya un muerto, directamente, hombre, que primero lo hagan esto. ¿Han hecho ustedes ya alguna solicitud? ¿Se han reunido como comunidad? No, por el momento no. Por el momento no. Le voy a decir que no, porque usted sabe bien de que aquí, le voy a decir, no tenemos autoridades. Hay un político, pero usted sabe de que no sé por qué razón no hace esta gestión. Y usted sabe bien de que, como decían ustedes ahorita, habiendo autoridades como el gabinete, el político, todos reunidos. Y como comunidad, hombre, se llega por medio de ustedes a llegar a la gestión, a la autoridad competente, para que directamente los ayuden a ellos. Esperamos en Dios, nuestras autoridades municipales, políticos, el MTI, nuestra policía, que también directamente se preocupan mucho por esto, que directamente los ayuden. Aquí es de grave necesidad los reductores. Todas, tenemos como 300 metros, son escolar, viejos, cruzamos aquí, y caminan directamente, no respetan. Esperamos de parte de ustedes, mi hermanito, que ustedes saben a dónde puede arrimarse la voz de ustedes, que los ayude. ¿Cuál es su nombre? Samuel Zavala Calderón. Nosotros, como miembros de la comunidad, y como miembros del CLS, del gabinete de la comunidad, hemos estado gestionando ante el MTI, ¿verdad? La vez pasada, que hubo el cabildo municipal, entonces ahí aprovechamos de hablar con la gente del MTI, e incluso con el comisionado. Pero los del MTI nos comentaban que hay que meter carta, la carta la metimos, y solo se la han llevado en voleo, y nosotros necesitamos los reductores de velocidad. ¿A quién le entregaron la carta ustedes? Al MTI. Entonces, de ahí me dijeron que esperaban que viniera un ingeniero de Managua, y estamos esperando la respuesta, porque los reductores están metidos dentro del presupuesto de la carretera, no sé por qué ponen tanta traba para hacerlo, porque no es competencia de la alcaldía, sino que está en el proyecto, el dinero está para hacerlo. ¿Hace cuánto fue que metieron la carta ustedes? Desde el año pasado. Incluso ahora estuvimos recordando de manera verbal, pero si es necesario hacer carta, vamos a hacerlo. ¿Esas cartas iban firmadas por la comunidad? Sí, no, por el gabinete. ¿Por el gabinete? O sea, ¿concederan ustedes entonces que es una necesidad? Claro que sí, es una necesidad, porque los vehículos que pasan es una zona escolar, ustedes saben, y pasan a alta velocidad, tanto en la noche como en el día, y es un peligro para los alumnos, que vienen a clase, y no solo para los alumnos, sino que para toda la gente. ¿Todos los pobladores? Sí, todos los pobladores. ¿Y su nombre? Mi nombre es Esteban Zamora, secretario político de la comunidad. Nosotros hemos estado con la gestión de los reductores, el problema es que es parte del transporte, aquí sería el ministerio de transporte, de la carretera. ¿Qué han quedado con esa petición? Que si se iban a hacer, pues hasta la vez no, no sé qué ha pasado. Si es el presupuesto, qué ha pasado con eso. Entonces nosotros estamos esperando respuesta. ¿Hicieron carta de esa? Sí, hicimos carta de los alumnos, entonces, desde ese tiempo, pues estamos, hasta esta fecha no se ha dado respuesta, qué ha pasado. Y es una necesidad que tenemos en San Diego, porque hay peligro que pasan niños a la escuela, y tenemos ese problema, y el exceso de carros que es proliferado a diario, que digamos ya las motos, con motos, vehículos que pasan en exceso de velocidad, y ellos no tienen señales, o sea, son señales que hay, o sea, provisionales, pero necesitamos los reductores. ¿Qué cantidad de población estamos hablando que hay aquí en esta comunidad de San Diego? Ahorita en casa, hablemos casi, hay unas 100 casas ahorita. ¿Nas 100 viviendas? Sí, 100 viviendas, las que ahorita son estabilizadas. ¿De personas que viven en esta comunidad, ¿de cuánto más o menos hablamos? Andan como unas 1.500. ¿Como 1.500 personas? Sí, 1.500. O sea, que esta gente son las que hacen uso de la carretera. Así es, así es. ¿Pasarse de un lado a otro la carretera? Así es. Entonces nosotros tenemos la necesidad para el productor. ¿Su nombre? Víctor Manuel Rodríguez Amador.